Esta mañana nos encontramos en la sede de la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena, que como saben desde el Ayuntamiento se está haciendo un gran esfuerzo de infraestructuras para la mejora de aquellas infraestructuras culturales de la ciudad de Cartagena. Y prueba de hoy es lo que estamos viviendo esta mañana en la Escuela Municipal de Teatro, se ha mejorado las instalaciones, se ha mejorado en cuanto a los servicios, a los baños, al escenario, a habitáculos para que puedan tanto estudiantes como profesionales puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. Bueno, es un placer para nosotros, para todo el equipo de profesores, para los alumnos y alumnas de esta escuela, pues esto que hemos conseguido, que es un primer paso, pero sí es un paso que está pendiente hace muchos años. Esta escuela, que tiene 250 alumnos y alumnas y con lista de espera en todos los grupos, creo que es una institución ya en la ciudad y que debe permanecer y debe perdurar en este sentido nuestro agradecimiento a esta nueva etapa donde el Ayuntamiento está apoyando, que sigamos creciendo y este proyecto sea cada día más estable y permanezca en el tiempo.